Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días amigos y amigas a todas las personas que nos escuchan. No es Armando Valdés, es Marilu Guzmán. Hoy estoy las dos horas del programa con ustedes porque Armando está resolviendo asuntos personales. Quería decirles que como todos los miércoles tenemos el panel de Rafael Anglada, el licenciado Rafael Anglada y el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe. Pero en el primer segmento, y como hoy tengo más tiempo con ustedes, nos va a acompañar por un larguito rato el amigo Lariemigla Licea, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales. Luego en el segmento que tenemos destinado para los niños, como parte de la coalición Paz para la Niñez, la psicóloga Úrsula Colón. Y en el último segmento nos acompañará el amigo abogado José Lamas. Eso es lo que tenemos hoy en Sobre la Mesa. Son las 8 y 1 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Bueno amigos, hoy es 11 de enero. Un día como hoy, nació uno de los hombres más ilustres de toda la América. Un hombre ilustre que afortunada y privilegiadamente nos pertenece, que es Eugenio María de Hostos. En una breve biografía que conseguí, pues se le caracteriza como una de las mentes más notables e influyentes de Puerto Rico, que hizo importantes contribuciones en su tierra natal, Puerto Rico, y también por sus ejecutorias tuvo un impacto muy positivo en muchos otros países. Y eso le ganó el que se le conozca como el gran ciudadano de las Américas. Eugenio María de Hostos es un patriota, educador, sociólogo, filósofo, ensayista y novelista. Estudió Derecho en Madrid, pero no terminó la carrera. Y fue un hombre de muchos talentos y logros. Yo creo que es un hombre prodigioso, ¿no? De unas grandísimas aportaciones. Nació un día como hoy, 11 de enero en 1839. Y es muy importante que recordemos esa figura insigne, ¿verdad? Nosotros tenemos el privilegio de contar con este gran prócer entre todos los próceres y las próceres que tenemos en este país. Hostos viajó por muchísimos lugares de la América Latina para reclamar la defensa y el respeto de los derechos humanos. apoyó la lucha por la independencia de Puerto Rico, la independencia de Cuba. Y en América Latina defendió a los trabajadores de China que estaban siendo explotados en Perú. Apoyó y luchó porque las mujeres tuvieran derecho a la educación en Chile, tan remotamente como en el siglo XIX. Era un gran visionario. Defendió la construcción de un ferrocarril a través de los Andes en Argentina. Y el primer tren fue nombrado en su honor. Ayudó a transformar la educación en la República Dominicana donde se le venera. Y en Chile. Y enseñó en Venezuela a fines de la década de 1870. Durante años defendió los derechos del pueblo puertorriqueño, por lo que todavía es recordado hoy. Sin éxito, tristemente para mí, para muchos y muchas de los que me escuchan, abogó por la independencia puertorriqueña y regresó a la República Dominicana muy decepcionado, donde trabajó en el sistema educativo y allí falleció y allí se encuentran sus restos. Numerosas escuelas han sido nombradas en su honor, incluyendo el Hostos Community College en Nueva York y la antigua Facultad de Derecho de Puerto Rico llamada Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos. Hay una escultura de Hostos cerca del cuartel de la calle, del cuartel Bayajá y un parque infantil que lleva su nombre en la ciudad de Nueva York. Hoy hay una actividad en su honor en el busto de Eugenio María de Hostos en el recinto universitario de Río Piedras. El mensaje estará a cargo de la amiga socióloga Liliana Cotto. Y a las dos de la tarde hay otra actividad en honor de Hostos en la Casa Soberanista frente a la Placita Roosevelt. Y Hostos es muy famoso también, además de que fue presidente de la Liga de Patriotas, Hostos es muy conocido por frases importantísimas, ¿verdad?, que nos legó siendo una de ellas, el tiempo es vida y consumir el tiempo en no hacer lo que se debe es consumir inútilmente la existencia. Otra de sus frases importantes es, amamos la patria porque es un punto de partida. Y una que debe retumbar y resonar en todas las conciencias es, vivamos la moral, que es lo que nos hace falta, cuánta falta nos hace en ese momento, y en este momento, ¿verdad? Y Hostos también era, pues, favorecedor de que se creara un nuevo ser humano, ¿verdad? Y por eso eran sus trabajos importantes en pro de la educación. Así que esta pequeña contribución que hago, ¿verdad?, la hago con el mayor interés y el deseo de que nosotros enaltezcamos, recordemos la memoria y el legado del insigne patriota Eugenio María de Hostos y que contribuyamos a que su trabajo, su memoria, su legado sea respetado y conocido por esta y las futuras generaciones. Bueno, también quería comentarles que en el día de hoy, ¿verdad?, se va a dar un proceso muy interesante, ya que hoy el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a recibir los argumentos en un caso que está llevando el Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta de Control Fiscal. Es un caso donde, entre otros, ¿verdad?, GFR, lo que se conoce como GFR Media, que son los dueños del periódico El Nuevo Día, están compareciendo como amigos de la Corte. Y es un pleito que comenzó el Centro de Periodismo Investigativo por cuanto la Junta de Control Fiscal, que ustedes saben, bueno, que opera como una dictadura, vamos, porque ellos hacen y deshacen en el país, no se deben a nadie, y tienen poderes plenarios sobre nuestro pueblo, sobre nuestra vida, sobre nuestro presupuesto, pues tampoco quieren rendirle cuentas a la gente, no le quieren rendir cuentas al país, no le quieren rendir cuentas a los medios. Y a pesar de que nosotros subvencionamos sus operaciones, la Junta de Control Fiscal quiere operar, como muy bien lo señala el querido amigo y abogado constitucionalista Carlos Ramos González, disculpe, conozco un amigo que se llama Carlos Ramos Pantoja. Como bien lo señala el querido amigo Carlos Ramos González, profesor de Derecho Constitucional, él plantea que la Junta quiere seguir actuando en secreto y a oscuras. Y este pleito inicialmente se inicia en el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico. El juez federal Jay García Gregory falló en contra de la Junta de Control Fiscal. Ellos acudieron al Tribunal de Distrito, perdón, al Tribunal de Circuito de Boston, donde también perdieron el caso y están ahora en vista oral, que se va a celebrar en el día de hoy, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Bueno, esperemos, ¿verdad?, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos respete lo que es incluso doctrina en su país, lo que es un derecho en su país, que es el derecho que tienen los ciudadanos a la información. Y nosotros tenemos derecho a la libertad de información y debemos exigir, porque es nuestro derecho, que una Junta de Control Fiscal a quien nosotros le pagamos cientos de millones de dólares le rinda cuentas al país y que nosotros conozcamos el contenido de sus operaciones, ¿no?, y que se abran, ¿verdad?, a lo que se llama la transparencia que se está reclamando. Así que nosotros esperamos que sea exitoso el pleito hoy para el Centro de Periodismo Investigativo. Obviamente hoy no vamos a conocer de la determinación, pero deseamos, ¿verdad?, que se haga justicia y creemos que lo menos que se merece nuestro país es que se nos informe qué es lo que hace una Junta de Control Fiscal que nos cuesta tanto, ¿no?, y que, a mi juicio, tanto daño le ha hecho al país en la medida en que ha utilizado nuestros recursos y nuestro presupuesto para beneficio de los bonistas, mientras nosotros estamos sufriendo las consecuencias de unas políticas fiscales de austeridad cada día más terribles que han precarizado la vida de nuestro pueblo. Entonces ya creo que tenemos en línea al amigo Lari Emila Licea. Buenos días, Lari. ¿Cómo te encuentras? Buenos días. Muy bien. Felicidades. Y gracias por la oportunidad de compartir contigo. ¿Cómo no? Pues como siempre, Lari, vamos a tener un ratito bastante extenso, ¿verdad?, dentro de lo que podemos decirle extenso en la radio para poder conversar de algunas cosas. Y tú has sido portavoz de varios temas que a mí particularmente me apasionan y me interesan mucho y me ocupan en el diario Vivir y es fundamentalmente lo que ocurre con nuestros niños en el país. Tú has sido muy vocal en la protección que merecen nuestros niños en diferentes ámbitos de la vida, ¿verdad? No solamente en su entorno familiar, sino en sus comunidades, en su escuela. En fin, la vida como tal de los niños hay que protegerla y los derechos de los niños hay que reconocerlos y garantizarlos. Y una de las preocupaciones que yo tengo, ¿verdad?, es que hay unos funcionarios, ¿verdad?, hay unos profesionales que se encargan de ofrecer servicios a nuestros niños y a otros sectores de nuestra población, ¿verdad? Están también nuestros envejecientes, las madres solteras y otros componentes de nuestra sociedad que están abrumados de trabajo, están sufriendo unas condiciones de empleo y salario bastante precarias. Estamos sufriendo también el éxodo el éxodo de estos profesionales y tú has sido muy vocal en denunciar la situación de los trabajadores sociales en el país y me gustaría aprovechar este espacio porque un país donde hay tanto problema social, uno tiene que reconocer la labor importantísima que llevan a cabo los trabajadores sociales y la falta que nos hace en diferentes espacios, ¿verdad?, en las comunidades, en las escuelas, en los tribunales y en otros espacios, ¿verdad?, donde nosotros podemos nutrirnos del conocimiento y de la labor y del compromiso que llevan a cabo los trabajadores sociales y me gustaría que un poco nos abundara sobre esa situación. Pues mira, María de Lourdes, es súper agradecido de que me permitas abundar en este tema porque precisamente somos los profesionales de lo social. ¿Y qué es lo social? Pues mira, lo social es todo. Y tú misma has hecho un resumen de algunos lugares donde se encuentran los profesionales del trabajo social en Puerto Rico. Estamos hablando de escuelas, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de tribunales, estamos hablando del Departamento de Justicia para los casos de ley de menores, estamos hablando de residenciales públicos, estamos hablando de la ocupación normal, ¿verdad?, que la gente visualiza en el Departamento de la Familia. No hay un espacio que trabaje con lo social en Puerto Rico que no tenga un profesional del trabajo social en su plantilla de trabajo o que requiera que haya un profesional del trabajo social en su plantilla de trabajo. Y precisamente el trabajo social es experto, una persona preparada para identificar y trabajar con los asuntos sociales que inciden en las situaciones que enfrentan los individuos, las familias, las comunidades y las organizaciones. Así que, desde hacer política pública, desde evaluar programas, desde montones de tareas, ahí usted va a ver un profesional del trabajo social. Y como bien tú dices, nosotros hemos estado durante el transcurso de varios años desde el colegio, no solamente mi presidencia, sino la presidencia de la doctora Mabel López, antes de yo tener mi primera presidencia la licenciada Gloria Rivera, estábamos hablando bastante sobre la precarización de los servicios de trabajo social en Puerto Rico. Y esto implica, porque hace poco yo escribí una columna en El Nuevo Día que hablaba sobre la debacle, la prestación de los servicios sociales. Y precisamente Puerto Rico está observando, Marilú, una debacle de la prestación de los servicios sociales donde ya no hay los servicios básicos. El servicio de ama de llave existe, pero está precarizado. El servicio de investigación de maltrato a la niñez y a los adultos mayores está precarizado. Los profesionales inclusive de trabajo social que laboran en los tribunales están sobrecargados de trabajo con pocos materiales porque muchos de ellos han tenido también éxodo de Puerto Rico. Y estamos observando con mucha preocupación cómo esa prestación de servicios sociales en el país está desapareciendo o está en un estado precarizado, más precarizado que lo que estaba hace unos años atrás. Y como ahora recientemente renunció la secretaria del Departamento de la Familia, yo sé que la situación durante la incumbencia de la señora González Magas pues no creo que haya cambiado mucho la realidad de los trabajadores sociales, pero en qué medida eso puede perjudicar aún más la situación. Ahora mismo el Departamento de la Familia se encuentra como quien dice descabezado. Es que mira, tú puedes poner a cualquiera a dirigir el Departamento de la Familia, me puedes llevar a mí, me puedes llevar a Idalia que estaba antes, pero si no hay recursos, Marilu, no se puede hacer absolutamente nada. El problema principal y vamos a disociarnos un poco de los estilos de liderato, de la forma, es que no hay recursos para hacer lo básico. Cuando yo era presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social en el 2012 al 2012 que fue mi primer término, en un momento dado había cerca de 2.000 trabajadores sociales, ahora no llegan a mí. Entonces, unidades que antes tenían tal vez 900 personas para toda la isla, ahora no llegan ni a 100. Entonces, tú te vas a dar cuenta que el asunto con la Ley 7, porque hay que ir a la Ley 7, la Ley 7 despidió choferes, despidió supervisores, despidió personal de apoyo, secretarias, despidió asistentes de servicios a la familia, que todas esas personas constituían una línea de apoyo al profesional del trabajo social y hacía que la carga de trabajo que siempre ha sido mucha fuera un poco más llevadera porque tenías una serie de profesionales de apoyo al servicio que tú estabas dando. Eso, Marilu, desapareció y entonces a base de eso muchos profesionales comenzaron a presentar sus renuncias al departamento de la familia y yo he estado hablando durante el transcurso de estos días que el asunto no es solamente reclutar, sino es retener porque si tú reclutas a dos pero te van cinco de los que tienes el problema sigue aumentando y entonces las medidas que se han tomado porque sí tiene que haber también un poco con gerencia no atienden el problema simplemente le ponen un parcho y entonces lo que estamos viendo es que estos casos siguen explotando cuando tú tienes por ejemplo Marilu un caso que entra en el 2010 al departamento de la familia por una negligencia y tú lo investigas en el 2014 probablemente esa negligencia se convirtió en un maltrato físico y hasta un abuso sexual por eso es tan importante que estas investigaciones se puedan hacer en el tiempo que establece la ley para evitar que casos sencillos se conviertan en casos mayores y que niños de casos mayores porque aquí la falta de investigación es en diferentes áreas estén seguros desde el principio estamos hablando de una situación sumamente delicada que incluye también nuestros viejos que incluye la atención de las necesidades de los niños en la escuela el trabajo social también a nivel escolar está precarizado y nosotros hemos llamado una voz de alarma para que se trabajen proyectos que el mismo colegio ha sometido el proyecto que declara el trabajo social como una profesión prioritaria en el país que cree que ayer llegó a fortaleza y esperamos que el gobernador le dé su firma exacto y tenemos dos proyectos el proyecto 893 que trabaja las condiciones laborales de los profesionales del trabajo social está en la comisión de la senadora Rosamal Trujillo y la senadora nos prometió que en enero este proyecto se iba a mover y el proyecto 894 que se encuentra en la comisión de Zaragoza en el Senado de Hacienda para asignarle un salario mínimo a los profesionales del trabajo social todos estos factores nosotros entendemos que tienen que atenderse con urgencia en Marilú porque llevarían número uno a aguantarla el éxodo y número dos a incentivar que la gente se estudie de nuevo trabajo social estamos observando también que producto de las condiciones laborales cada día menos personas estudian trabajo social y hay programas de trabajo social que están en precario relacionados a reclutamiento o sea que esto es una situación Marilú que si no se toma con seriedad que si no se aborda de manera inmediata va a generar problemas mayores en el país a los que estamos viendo bueno yo yo te hago dos preguntas ¿cómo les afecta a ustedes en el déjame déjame hacer la pausa y rapidito que regresemos porque si no te voy a tener que cortar vamos a hacer una pausa y regresamos con el amigo Lari Emil Alicea bueno amigos y continuamos nuestra conversación con Lari Emil Alicea presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico Lari te estaba te iba a hacer la siguiente pregunta todos esos esos proyectos que que ustedes están impulsando ¿verdad? para mejorar las condiciones de trabajo y salario de los profesionales del trabajo ¿te escucha? si te escucho ajá ¿cómo esos proyectos que están impulsando para mejorar las condiciones de trabajo de salario de los profesionales del trabajo social ¿cómo podrían verse perjudicados con la existencia en Puerto Rico y la incumbencia en Puerto Rico de la Junta de Control Fiscal? Pues mira se ven afectados Marilú porque en Puerto Rico precisamente todo lo que sucede tiene que pasar por la aprobación de esta Junta Imperial que está impuesta por nuestra condición colonial en Puerto Rico y que precariza todo lo que es la prestación de los servicios porque tú sabes que la prioridad y la Junta nunca ha definido cuáles son los servicios esenciales ha sido pagarles a los bonistas bonistas que tomaron prestado de forma ilegal y esa ha sido la prioridad hasta el momento de la Junta de Control Fiscal y todo lo que sucede tiene que pasar por la aprobación de ese organismo así que nosotros entendemos que sí que en algún momento dado vamos a tener que lidiar con la Junta de Control Fiscal porque este organismo es el que controla la prestación de servicios sociales en Puerto Rico y de cualquier asunto que requiera erogación de fondos y por otro lado se supone que digo ya escuché hay una oficina que era la oficina es una oficina que ha cambiado de nombre muchísimas veces pero que tiene que ver con los recursos humanos del país y esa oficina estaba trabajando junto con la oficina que en un momento dado dirigió Armando se me acabo de olvidar y que su secretario es blanco ¿cómo? Gerencia y presupuesto Gerencia y presupuesto correcto pues estaban advirtiendo que la puesta en vigor del plan de clasificación y retribución pues se iba a retrasar ¿en qué medida eso afecta positivo o negativamente los reclamos que están haciendo los profesionales del trabajo social? Pues mira afecta número uno Marilu porque esto ha sido una cogida de pelo yo quiero hacer un poco de historia porque cuando se reveló y se filtró el plan este de reclasificación si tú te acuerdas la historia los maestros estaban en ese proceso en un proceso de paros exigiendo unos aumentos laborales y de momento se filtra ese documento en medio de ese proceso que yo no tengo no tengo pruebas pero tampoco tengo duda de que eso se filtró de manera voluntaria y entonces para decir no esto viene pronto y nos dijeron que venía a principios de este año y ya tú sabes que se volvió a retrasar nosotros hemos tenido reuniones con la oficina de recursos humanos del COVID gobierno y las personas que están trabajando este plan de reclasificación y número uno este plan de reclasificación tiene que estar al arbitro de la Junta de Control Fiscal y nosotros hemos tenido conocimiento que inclusive la Junta de Control Fiscal está dispuesta a hacer unos ajustes pero los ajustes no se llegan ni a la cantidad mínima que nosotros entendemos que deben cobrar los profesionales de trabajo social en Puerto Rico ellos están hablando todavía de que sería 2.500 dólares que todavía eso sigue siendo usuario precarizado para los profesionales de trabajo social y para la complejidad de tareas que los profesionales tienen que desarrollar o sea que nosotros entendemos que esto ha sido una tomadura de pelo para tratar de callar los movimientos que reclaman mejores condiciones laborales y dejar esto como que en la expectativa de que esto va a ocurrir y tú verás que lo van a seguir retrasando y se va a seguir retrasando porque hacerle justicia no solo a los profesionales de trabajo social sino a los profesionales del sector público y a todas las personas que requieren salarios dignos en el país porque nosotros no estamos montados en este barco desde una perspectiva egoísta nosotros entendemos que toda persona que no esté cobrando un salario digno debe cobrar un salario digno que pueda cubrir sus necesidades y que le dé derecho a las personas y a los profesionales luego de haber estudiado y de haber dedicado su vida al servicio público de por lo menos tener vidas dignas de por lo menos tener buen vivir y te pregunto porque bueno en el último mensaje de logros entre comillas que hizo el gobernador una de las cosas que él se atribuyó era el aumento en el en el salario base de los maestros ¿verdad? ¿no incluye otro tipo de profesionales? bueno porque hay un montón como tú dices hay un montón de profesionales y trabajadores del sector público que no han recibido la justicia salarial que ellos que ellos están reclamando pero la realidad es que ese aumento y esa justicia salarial que se le hizo a empleados como los maestros del sector público viene como consecuencia de lo que tú señalas de que se tiraron a la calle de que hicieron unos reclamos de que los acompañaron un montón de otros trabajadores del servicio público pero parece que no se ve la luz al final del túnel para muchos otros de esos trabajadores en el sector público como los sectores como los profesionales del trabajo social y entonces yo te escucho a ti y las veces que te oigo te escucho haciendo el mismo reclamo de manera insistente pero aparentemente no pasa nada y el problema es y es lo que yo un poco quisiera acentuar el problema es como el que nosotros ahora mismo tengamos esta precarización en los servicios del trabajo social realmente tiene un efecto en la calidad de vida de nuestra gente entiéndase muy particularmente nuestros viejos y nuestros niños te voy a explicar bien sencillo y luego quiero un poco reaccionar a este asunto del hecho de por qué es importante el salario digno pero número uno cuando un trabajador social tiene condiciones laborales y salario digno las condiciones laborales por ejemplo uno de los derechos que nosotros estamos reclamando en esa carta del proyecto 893 es que hayan asignaciones y cargas de casos adecuadas si un trabajador social en vez de tener 40 casos de familia tiene 12 que es la cantidad mínima aceptable el trabajador y la trabajadora social le puede prestar servicios a esa familia de excelencia puede acompañar a esas familias a los procesos que en muchas ocasiones la familia no sabe hacer puede darle todo el apoyo psicosocial que esa familia necesita y vamos a ver que entonces la prestación de servicios mejora condiciones de trabajo adecuadas están ligadas de manera juntas no se pueden desunir están ligadas a mejores condiciones también de las personas que reciben servicios sociales así que nosotros entendemos que esa prestación de servicios o ese mejoramiento en las condiciones laborales no simplemente beneficia a los trabajadores sociales sino que tiene un efecto directo en los derechos de las personas que van a tener mejores servicios sociales y que van a tener un profesional que no está agotado un profesional que no está pensando irse del país un profesional que no tiene que trabajar dos trabajos para poder subsistir un profesional que no padece de quemazón porque parte de los procesos es el autocuidado de los profesionales de trabajo social en sus respectivas agencias o sea que redunda directamente en la calidad del servicio nosotros siempre hemos dicho esto y otra cosa Marilu de la importancia de esto si tú te das cuenta la junta de control fiscal cuando empezó a subir las matrículas de la universidad de Puerto Rico y a presionar la universidad de Puerto Rico decía que la universidad de Puerto Rico tenía que parecerse a las universidades de Estados Unidos porque ese es el comparativo que la gente da cuando hay países en América exacto cuando hay países en América Latina que todo lo contrario va moviéndose a que el Estado asuma la educación universitaria y que la educación universitaria inclusive sea gratuita como un derecho para las personas y como un asunto que va a redundar en el beneficio del país pero sin embargo con el asunto de los salarios la junta de control fiscal no compara a los profesionales con los profesionales de Estados Unidos y precisamente si hay un momento donde hay que compararlo es ahí ¿por qué? porque nosotros tenemos la competencia de los Estados la gente la gente coge un avión de JetBlue o de cualquier compañía de transporte aéreo se va a Estados Unidos e inmediatamente tiene condiciones de trabajo que son tres o cuatro veces mejores que las que tienen en Puerto Rico cuando nosotros hacemos y ponemos un salario que sea comparativo al salario que pagan los estados al profesional de trabajo social nosotros entonces detenemos el éxodo porque mira Marilú yo tengo montones de amigos que trabajan en Arizona que se han tenido que ir para Massachusetts para Texas para Estados aguantar frío y ellos te dicen mira si yo hubiera tenido un salario digno y condiciones de trabajo adecuadas yo no me hubiera ido nosotros queremos nuestro sol nosotros queremos nuestras playas nosotros no queremos migrar del país a ejercer el trabajo social queremos ejercerlo aquí en nuestra tierra en nuestra patria y esas condiciones de trabajo van a detener ese éxodo de profesionales de trabajo social y van a incentivar que personas quieran estudiar trabajo social porque realmente hacen falta trabajadores sociales en el país y a medida que pasan los años las disminuciones en las plantillas o el desespero por reclutar trabajadores sociales en agencias que no consiguen como el departamento de la familia se resuelve mejorando las condiciones laborales mejorando las condiciones salariales y poniendo esto en una agenda prioritaria para el país indudablemente y es una y es una lástima porque yo creo que eso que tú mencionas que te dicen tus compañeros que han tenido que exiliarse es lo mismo que ocurre con muchísimos otros profesionales de otras ramas ¿no? los médicos los ingenieros las enfermeras los maestros muchos de ellos se van yo digo que con la tristeza cuestas porque si tuvieran las condiciones de empleo y salario dignas a las que aspiran y a las que merecen no tendrían por qué irse y entonces otro tema que a mí también me ocupa mucho es la situación que tú también la has discutido en diversos medios es la situación de cómo se manejan los conflictos intrafamiliares ¿verdad? en los diversos foros del país y muy particularmente a mí como abogada litigante me ocupa y me preocupa mucho la manera en que se manejan los casos que involucran niños y niñas en los tribunales ¿verdad? y la subutilización de mecanismos como como la mediación de conflictos y el hecho de que el sistema mismo promueve la adversariedad ¿no? la litigación antagónica de de los procesos y y también claro cuando se da ese tipo de cosas que hay una litigación antagónica usualmente hay en el medio se refieren los casos al manejo de un trabajador social que también está atravesando por condiciones muy similares a las que tú estabas comentando que viven otros trabajadores sociales en agencias como el departamento de la familia y eso a mi juicio también tiene un efecto sobre el trabajo que vaya a hacer ese trabajador social pero antes de de abundar en el tema déjame hacer una pausa y retomamos este asunto que es de mucho interés bueno amigos continuamos nuestra conversación en este último segmento con el trabajador social lari emila licea lari tú allá para el 31 de octubre del 2022 publicaste una columna en el nuevo día que se llamaba o se llama el uso de la niñez para perpetuar la violencia y más o menos giraba en torno al caso de un niñito con con una condición de autismo que el padre se lo llevó para Canadá y privó de la custodia a mamá sobre el niño y una de las cosas que tú mencionas es cómo se involucra a los niños en estos problemas litigiosos entre los padres y ahí tú planteas en muchas ocasiones el escenario conflictivo de la familia se traslada al escenario litigioso del tribunal estas personas tenían un conflicto de custodia y y y hablas ¿verdad? de 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 por qué esto que involucra a nuestros niños debe manejarse de otra forma ¿verdad? para evitar precisamente que los niños sean afectados por la la guerra que tienen los padres ¿verdad? y yo te puedo decir con conocimiento de causa y a la vez con mucha tristeza que aún cuando estos casos se supone que el el norte de los mismos sea lograr el mayor bienestar del menor muchas veces eso es lo último que se obtiene ¿verdad? en el proceso adversarial entre los padres se nos olvida se le olvida a muchos de los componentes en este proceso que lo que estamos buscando es el bien del niño y y tiene que haber una manera distinta de tratar de tratar estos conflictos mira Marilu me estás dando por donde me gusta hablar porque inclusive este es el tema de mi tesis doctoral yo en mi tesis doctoral tuve la oportunidad de analizar 16 casos del tribunal de apelaciones para verificar ¿verdad? cómo se trabajan estos casos y cuál es el discurso del tribunal de apelaciones sobre sobre los casos ¿verdad? en mi tesis doctoral de custodia compartida pero son casos de familia y uno de los hallazgos que yo encontré en mi investigación es que precisamente los sistemas estos que son litigiosos no necesariamente son los óptimos para trabajar asuntos de familia ¿por qué? porque la familia está ya envuelta en un conflicto y pasan de un escenario conflictivo a otro escenario que es conflictivo y que es litigioso y que precisamente los tribunales de familia en muchas partes del mundo siempre miramos Estados Unidos pero el mundo es más allá de los Estados Unidos hay países como Australia por ejemplo donde cuando las personas se van a divorciar las personas si tienen diferencias no van al tribunal van a programas específicos para ayudar a la familia a ponerse de acuerdo centrado en el niño a proteger al niño a desenganchar al niño del conflicto y luego a desenganchar a los padres del conflicto para centrarse en la paternidad pero eso se traduce también a los casos de familia nosotros vemos que en muchas ocasiones cuando se investiga un caso de maltrato la única opción que tiene el departamento de la familia en muchas ocasiones es remover casos que si existiera un ecosistema de prestación de servicios no hubiera que removerlo se pudiesen hacer planes de servicios y planes de seguridad menos invasivos que la remoción así que los tribunales de familia en este momento no responden o vamos a no hablamos de los tribunales el derecho de familia en este momento no responde realmente a las necesidades de trabajo constructivo que requieren muchas familias que cuando llegan al tribunal no llevan otra cosa al tribunal que no es el resultado de la cuestión social que están experimentando del estrés y de las situaciones que provoca el mismo arreglo social que vive el país estoy hablando del patriarcado estoy hablando aquí de la violencia de género estoy hablando aquí del maltrato a la niñez y a la juventud todos esos asuntos están asociados a asuntos estructurales que necesitan trabajarse y que el tribunal debe estar consciente de ellos para trabajarlos de manera constructiva en ese nuevo derecho de familia el juez no es esta persona que está trepado allá arriba con un mallete dando instrucciones regañando a los abogados y emitiendo órdenes sino que es un líder del grupo en el cual ayuda a las partes a ponerse de acuerdo y se convierte en el principal defensor del niño aquí se habla de que el mejor bienestar del menor y que el mejor bienestar del menor es la estrella polar pero cuando tú analizas los casos ese mismo tribunal que dice que es el mejor bienestar te habla del niño como un incapaz en ninguno de los solamente uno de los 16 casos se escuchó a la niñez y se tomó en consideración lo que la niñez deseaba entonces te das cuenta que realmente aquí hay muchos discursos relacionados a la niñez pero discursos que realmente operacionalicen a la niñez como un grupo sujeto de derechos como un grupo que forma parte de la ciudadanía la filósofa Hanaren dice que ser ciudadano o ciudadana es el derecho a tener derechos y la niñez ha sido privada de sus derechos basado en una perspectiva de incapacidad en una perspectiva de minoridad inclusive ya nosotros no hablamos en trabajo social no nos gusta hablar de menores y hablamos de niñez y juventud del niño de la niña de la infancia ¿por qué? porque eso de menor inclusive tiene una carga fuerte semántica de que es menos que algo y sabemos que se refiere a la edad pero precisamente esa edad es considerada como la excusa principal para privar a personas de sus derechos a personas ciudadanos de sus derechos para no escucharle y sabemos que la niñez requiere ser acompañada por los adultos en un proceso de maduración emocional y física pero eso no implica que no se puedan escuchar España a través de la trabajadora social Gaitán tiene un modelo específico para escuchar a la niñez y para tomar en consideración las perspectivas de la niñez tomando en consideración su edad su madurez que estén fuera de los conflictos o sea hay muchos aspectos que ya han sido estudiados para operacionalizar la protección de la niñez y el involucramiento de la niñez en los asuntos que les afectan como parte de sus derechos a mí hay dos cosas muy particulares que me preocupan de lo que tú llamas el escenario litigioso de los tribunales y es que como tú bien señalas ese litigio o esa guerra que existe en el hogar se traslada al escenario litigioso de los tribunales y los tribunales tal y como está concebido el sistema tal y como está estructurado el sistema lo que hace es agravar ese problema que traen las partes al tribunal lo que hace es hacerlo más profundo y en segundo lugar Larry que aunque en muchos de estos casos intervienen trabajadores sociales que tienen que estar adiestrados ¿verdad? en el tema y tienen que conocer lo que tienen que hacer si van a hacer una evaluación de custodia o de relaciones paterno-filiales etcétera a mí me parece que también deben estar especializados los jueces que manejen estos casos y yo creo que en eso ha fallado enormemente el sistema ha fallado enormemente la administración de tribunales yo creo que no todos los jueces están capacitados para atender casos criminales no todos los jueces están capacitados para atender casos de daños y perjuicios no todos los jueces están capacitados para atender casos de derecho de familia ¿verdad? y más aún cuando se trata en el caso particular de derecho de familia de asuntos tan delicados ¿verdad? como es manejar emociones sentimientos el núcleo familiar y que esa familia el norte de esa familia no es el caso una vez el caso termina ese núcleo familiar sigue ahí y en gran medida cómo siga ese núcleo familiar va a depender de cómo se manejó ese caso y me parece que ahí en ese sentido el sistema no le ha dado la importancia que merece yo creo y coincido con la mayoría de los planteamientos que tú traes Marilu porque realmente yo he tenido experiencias con grandes jueces de familia que inclusive no han estudiado trabajo social no han estudiado psicología pero tienen una gran sensibilidad para manejar las salas y puedo hacerte una lista de jueces espectaculares que yo he ido a su sala y son excelentes magistrados aman las salas de familia yo tengo que destacar uno que se retiró hace un montón de tiempo Ricardo Román en Bayamón un excelente juez con un temperamento judicial espectacular pero son trabajos individuales Laria eso me refiero son trabajos individuales no es una cuestión estructural claro el juez por ejemplo el juez Rodríguez Olmo en Humacao que fue un excelente juez que también retirado la juez Sonia Radate en Ponce yo he tenido unas experiencias espectaculares con jueces pero sin embargo es importante también que hay muchos jueces que probablemente nos ubican en esa sala porque no han sido buenos en otra o jueces que no les interesa el derecho de familia y tú notas que están hasta de mal humor en esa sala que no tienen la sensibilidad para manejar los asuntos de familia que inclusive no tienen el dominio de los aspectos de conflicto que se manejan en esa sala y precisamente ese dominio es esencial para que esos jueces y esas juezas puedan hacer un excelente trabajo y verdad yo he tenido jueces que me han abordado sobre comentarios que yo he hecho y yo le he dicho pero yo no estaba hablando de usted así que no se pique verdad porque nos encuentro en conferencias y me dicen no que te escuché diciendo esto y esto no es así no 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 es que hay excelentes jueces pero realmente el sistema de tribunales tiene que tener mucho cuidado cuando asigna un juez una sala de familia porque se ventilan asuntos muy delicados hay conflictos uno de los casos de mi disertación las niñas entraron a la litigación de custodia cuando tenían cinco años y cuando el caso llega al apelativo ya las niñas estaban en la universidad toda su vida toda su vida Mariluz en un conflicto metidas de una forma terrible y definitivamente yo creo que un llamado espectacular es que nos podamos sentar a repensar el derecho de familia a ver las familias en conflicto como familias en transición porque hasta la manera de verlas ayuda a cambiar el foco y eso es un reto que tienen los tribunales y que me parece un buen área para que legisladores que tal vez están sin nada que hacer puedan sentarse a pensar y a reconstruir ese acercamiento del derecho de familia y es importante lo que tú hablas de la sensibilidad y no hay duda que hay gente que tiene esa sensibilidad pero yo creo que el sistema tiene que estar muy pendiente como tú dices porque la familia es el centro de todo y a veces quizás los que nos escuchan dicen bueno ¿por qué este tema? bueno por la importancia que tiene la familia en nuestro país cómo la familia forma a esos niños y a esos jóvenes y cómo trasladarlos a un escenario litigioso del tribunal pudiera perjudicar irreparablemente a esos niños y a esos jóvenes y a eso va nuestro llamado ¿verdad? que no solamente hay que proteger a estos profesionales del trabajo social que tanto bien le hacen al país y tanto los necesitamos sino que cuando ellos se trasladen a otro escenario al que frecuentemente van las familias en este país con más frecuencia de la que quisiéramos que se manejen los casos con el conocimiento y con la sensibilidad que amerita sobre todo para el bien de los niños y para el bien de los padres que se van a encargar de la crianza de esos niños Larry te agradezco infinitamente que has estado conmigo más de media hora y yo te lo agradezco muchísimo ¿verdad? para no estar yo sola hablando todo este tiempo y es un tema que como te dije yo sé que a ti te apasiona y a mí también así que te quedo sumamente agradecida y espero que que lo que estás diciendo ¿verdad? pues calen aquellos que tienen alguna capacidad de hacer realidad las aspiraciones de los profesionales de trabajo social y las aspiraciones de los que de los y las que litigamos en el derecho de familia y que aspiramos a que esto sea menos litigioso y antagónico de lo que es gracias Larry amigos hacemos una pausa y regresamos en Sobre la Mesa bueno amigos hoy como todos los miércoles ya les informé que tenemos nuestra conversación con el ex senador con el senador del Movimiento Victoria Ciudadana Rafael Bernabe y el licenciado Rafael Anglada luego en el segmento de la coalición Paz para la Niñez conversamos con la psicóloga Úrsula Colón y en el último segmento conversamos con el licenciado José Lamas eso es lo próximo en Sobre la Mesa los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés esto es Sobre la Mesa bueno amigos como les di hace unos instantes en este próximo segmento y como todos los miércoles conversamos con el licenciado Rafael Anglada quien ya está de vuelta de una visita a sus nietos en los Estados Unidos y el doctor Rafael Bernabe senador por el Movimiento Victoria Ciudadana a quien le doy los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento buenos días ¿cómo están? buenos días buenos días a ustedes dos y a todas las personas que nos escuchan saludos buenos días a ambos y al pueblo de Puerto Rico y feliz año nuevo y feliz año nuevo para ustedes también bueno quería discutir con ustedes un par de de temas vamos a comenzar por el nombramiento que se ha hecho recientemente de la señora Vilmaris Rivera Sierra para dirigir la Procuraduría de las Mujeres yo presumo que ambos ¿verdad? están al tanto de los altibajos que ha tenido esa oficina particularmente después que abandonó el cargo la licenciada María Dolores Fernos que en paz descanse y bueno la insatisfacción que ha habido con relación a las ejecutorias de esa oficina muy particularmente por las organizaciones de mujeres y han nombrado a la señora Vilmaris Rivera Sierra que es una persona que lleva por lo que yo he podido leer por lo menos 18 años trabajando con la protección de las mujeres con defender a las mujeres combatiendo la violencia doméstica que sufren muchísimas mujeres en el país y ha recibido una serie de críticas para muchos de nosotros un poco incomprensibles por otro lado ha recibido el favor de varias personas ya en el Senado y de las organizaciones de mujeres dicho sea de paso es una de las dos candidatas que las organizaciones de mujeres habían recomendado porque la propia ley habilitadora de la Procuraduría de las Mujeres requiere que se que se busque el sentir de las organizaciones de mujeres en ese aspecto y quería verdad comienzo con el Senador Bernabe ya que la señora Rivera Sierra pasará por la comisión de nombramiento del Senado y posteriormente el Pleno del Senado pues quería que que el doctor Bernabe nos dé una mirada verdad de cómo ve esta situación en términos de lo que se ha dicho positiva y negativamente sobre la señora Rivera Sierra si yo creo que es un debate bien importante que se está dando alrededor de este nombramiento yo te diría tres cosas para empezar primero que la situación con respecto a ese nombramiento demuestra como las conquistas democráticas que se logran fijar a través de la aprobación de legislación siempre están en peligro como producto de las luchas de las mujeres y de la segunda lo que se llama la segunda ola del feminismo en la década de 60 70 80 90 se logró la creación de la oficina de la procuraduría de la mujer precisamente para promover el respeto a los derechos de la mujer que es algo tan fundamental pero los sectores conservadores los sectores que quieren revertir nuestra sociedad a una estructura y unas costumbres anteriores al reconocimiento de los derechos de la mujer no se rinden es decir van a continuar tratando de minar de revertir de eliminar esas conquistas que se han logrado establecer y lo vemos en el debate que se está dando porque se nombra a una persona que por todo lo que podemos ver está muy comprometida con la agenda de la liberación y los derechos de la mujer y todos los sectores conservadores que se oponen a esa agenda pues han puesto el grito en el cielo curiosamente muchos integrantes del partido nuevo progresista que son del mismo partido que el gobernador es decir que el gobernador incluso encuentra la oposición de sectores de su partido que son sectores muy conservadores y que no se diferencian en cuanto a esto de las posiciones del proyecto Dignidad si tú oyes a Rivera Chat y oyes a Keren Riquelme del PNP y oyes a Rodríguez Bebe de Dignidad están usando exactamente el mismo discurso lo segundo que te señalo es que curiosamente lo que están llamando estas personas es a que se viole la ley porque la ley la ley que crea la oficina de la Procuraduría de la Mujer dice explícitamente cuestión de buscar el texto de la ley dice explícitamente que la persona que se nombre al puesto de procuradora de la mujer tiene que estar dispuesto dice literalmente la ley tiene que estar dispuesta esa persona a realizar un estudio continuo de la situación de la mujer en Puerto Rico desde la perspectiva de género es decir cuando ellos dicen que no queremos una persona en ese puesto que impulse el método de analizar la realidad que es la perspectiva de género están pidiendo que se viole la ley porque la ley lo que exige es que precisamente la persona que se nombre esté comprometida con esa mirada a la sociedad que es de lo que se trata la perspectiva de género esa perspectiva de género nombrar una persona que no esté comprometida con hacer un análisis desde la perspectiva de género es precisamente violar la intención de la ley y lo tercero que te señalo es algo que hemos discutido en este mismo programa muchas veces en el pasado en programas anteriores que es que es verdaderamente terrible en el momento que estamos viviendo de la violencia desencadenada en contra de tantas mujeres en Puerto Rico que todos estamos tan preocupados por el problema de la violencia en los hogares de los asesinatos de los feminicidios y que en este preciso momento se pretenda bloquear el nombramiento de una persona que está por todo lo que uno puede ver comprometida con hacer un análisis serio de esa situación de la mujer para ver cómo se combate es lo opuesto de lo que necesitamos el rectazo de la perspectiva de género la perspectiva de género no es otra cosa que una manera es un método esto se le presenta como una ideología que uno quiere imponer ciertas concepciones sobre sabe Dios qué cosa lo que se trata es de analizar la sociedad desde el punto de vista de cuál es la situación de la mujer cómo impacta una medida de ley cómo impacta una política económica la situación de la mujer eso es la perspectiva de género y eso es lo que necesitamos precisamente en Puerto Rico si queremos en serio bregar con los problemas de la violencia y la discriminación contra la mujer yo quería comentar y yo sé que no sé cuánto tiempo hace que Rafi llegó llegó a Puerto Rico y se encontró con esto y otros asuntos ¿verdad? pero entre el asunto este de llamar la perspectiva de género una ideología que a mí me parece una construcción disparatada y una forma de deformar la opinión pública ayer también escuché a la senadora Rodríguez Bebe y lo digo y lo digo con mucha tristeza porque a mí me apena que la gente utilice el poder que tienen sea mucho o sea poco para desinformar para deformar la opinión para desorientar y además de este discurso de disparatado de la ideología de género también ayer la escuché en este en este esta radioemisora en una entrevista con con Mili Méndez una nueva teoría de que la ley de la procuraduría de la mujer es inconstitucional y francamente yo no puedo repetir lo que dijo porque la mitad no la entendí pero pero creo que se le hace un flaco servicio al país cuando uno empieza a utilizar los espacios que tiene y las posiciones que tiene que te dan cierta autoridad como ser senador no para para encaminar un discurso que es un discurso deformado un discurso un discurso distorsionado un discurso vamos disparatado y quería verdad que Rafi me hable de su visión en torno a esta polémica buenos días a ambos mira desde Nueva York a través del app del celular pude mantenerme al tanto bastante del debate que se da en Puerto Rico yo no tengo el gusto de conocerla una vez en una iniciativa de Reyes Magos del tribunal pude estar de visita muy rápido en un hogar de protección el más conocido de todos y le tengo mucho respeto a todas aquellas personas que hayan trabajado o que hayan estado vinculados con el trabajo de los hogares de protección esas personas para esas personas no existe de nueve a cinco para esas personas no existe nueve días libres más de vacaciones en el servicio público esas personas eso es un trabajo es un trabajo vamos a decir casi de martirologio cuando entra esa esposa esa madre con ese niño este traumatizado por una violencia descomunal del cónyuge ese trabajo deberíamos deberíamos parar y meditar por esas personas y si me permite vincular esto a otro programa a otra entrevista que escuché esta mañana que le parte el corazón a cualquiera una pareja de padres que le han quitado una niña en acción de gracias en el no sé cuánto de noviembre y todavía la niña está alejada de los padres y volvemos al tema de que el gobierno de Puerto Rico no funciona y no sirve y no sirve particularmente en los llamados días de fiesta y de fiesta y de fiesta y vacaciones y mañana es fiesta pues mire váyanse para Plaza de las Américas póngase a buscar póngase a vender camisa el servicio público la palabra lo dice es servicio si usted quiere estar todo el día todo el tiempo de vacaciones pues mire váyase para la playa y váyase a vivir debajo de una palma entonces ¿qué pasa? vinculo esto vinculo esto porque regresando a la nominada a mí me yo la escuché en pelota dura y me pareció una persona que tiene mucho más credenciales que las cinco senadoras del PNP todas juntas más la senadora Rodríguez Bebe me da mucha pena la postura de la de la de la senadora Rodríguez Bebe yo conocí yo era un muchachón yo conocí a su abuelo este que tenía muchos sombreros pero uno de ellos era el de independentista otro de ellos era el de presidente del Ateneo puertorriqueño y entonces aquí tenemos ahora una pichona de fascistas es lo que tenemos una una PNP disfrazada con el nombre de otro partido entonces así que nada yo verdad desde desde la lejanía yo llegué anoche pero desde la lejanía me parece que es una candidata que tiene derecho a ser escuchada y a ser considerada y a ser considerada favorablemente esa es mi humilde opinión iba y si iba a añadir un comentario si es posible si 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 como no si si no yo iba yo iba a señalar y que lo que tú señalas sobre la cuestión de la campaña contra la supuesta ideología de género es bien importante que lo pongamos en contexto porque este es el caballo de batalla esto no es de Puerto Rico internacionalmente la derecha internacional los sectores conservadores internacionales han convertido este concepto de la ideología de género como uno de sus banderas para oponerse a las agendas democráticas e igualitarias si tú vas a Brasil Bolsonaro está hablando en contra de la ideología de género si tú vas a Estados Unidos la derecha republicana está en esa onda en Italia Meloni y los neofascistas en Francia Le Pen todos los grupos conservadores del mundo han asumido esta bandera de la lucha contra la supuesta ideología de género y en Puerto Rico proyectos de dignidad y otros sectores se han unido a esa gran internacional del odio como algunas personas la plantean y nosotros tenemos que tener claro cuál es la naturaleza de estos movimientos que no es de Puerto Rico un movimiento conservador internacional que es tremendamente peligroso y tenemos que lo que queremos es la democracia lo que queremos es la igualdad luchar y resistir toda esa onda cada vez más terrible educando educando de nuevo que la perspectiva de género lo que implica es una manera de analizar la realidad preocupándose por el problema de la desigualdad de género lo que está también detrás en contra de la lucha contra la supuesta ideología de género es el rechazo de la diversidad porque lo que está detrás de todo eso es la idea de que a través de la ideología de género quieren defender los derechos de la comunidad LGBT quieren reconocer que hay diferentes tipos de familias quieren reconocer que hay diferentes tipos de afectos diferentes tipos de amor diferentes tipos de sexualidad y para estas personas existe una sola sexualidad un solo tipo de familia una sola moralidad que es la de ellos y la del resto de la humanidad queda excluida y nosotros creemos en un mundo que es diverso hay diferentes tipos de familias diferentes formas de sexualidad diferentes orientaciones sexuales diferentes formas del afecto y diferentes formas del amor y debemos reconocer eso y eso es lo que nos va a hacer una sociedad más democrática y más abierta y más participativa y sabemos que eso solo se va a lograr enfrentando esta fuerza terriblemente conservadora que quiere bloquear el camino yo creo fíjate que según se utilizan los espacios a los que tienen acceso a los que tienen acceso a personas como como Karen Riquelme que que ayer también leí otra sarta de disparate que que tienen que ver con incluso hasta con la la política partidista ¿no? de que hay que atender a todo todo tipo de mujer no importa como piense o sea ¿quién se está planteando eso? ¿no? pero según estas personas tienen acceso a los medios de comunicación y elaboran toda esta serie de teorías que repito son disparates yo creo que los que favorecemos como señala el senador Bernabe la inclusión el respeto a la diversidad tenemos que definir este este discurso como un discurso de odio como lo que es como un discurso de odio como un discurso de exclusión como un discurso de discrimen porque me parece que es muy peligroso ¿verdad? lo que lo que estas personas están promoviendo porque fíjate a ambos Rafaeles les digo una vez llega el proyecto dignidad a la legislatura fíjense que hay una serie de controversias que se crean al interior del país que no eran tales controversias ¿verdad? este asunto de la ideología de género pues es una cosa que elaboran ellos ¿verdad? y promueven ellos y que crea una enorme controversia y como dije anteriormente un discurso de odio y de prejuicio contra unas personas que no son no se comportan como ellos entienden que se deben comportar los seres humanos y por otro lado el asunto del aborto el asunto del aborto no era controversia en este país ¿verdad? no era un issue en este país y aquí se creó con los proyectos que empezó a impulsar la senadora Rodríguez Bebe por un lado y por el otro lado incluso las representantes Burgos que hasta promovió un proyecto de ley donde se castigara con 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 cadena perpetua a la mujer que se practicara un aborto y no se que iba a pasar con el médico que lo practicara una cosa realmente impensada ¿no? son personas que tristemente porque hay que decirlo con mucha tristeza nosotros que tenemos tantos problemas en este país esta gente ha venido al país ha venido a la legislatura ha venido al escenario político a crear más controversia entre la gente a crear conmoción a crear discordia y los los que no pensamos así y que tenemos un discurso de inclusión de respeto a los demás de que realmente aunque suene crichoso el amor es lo que nos salva tenemos que aprovechar los espacios que tenemos también para atacar ese tipo de discurso abrasivo incendiario inflamatorio que a lo que conduce es sencillamente a más división verdad y más discordia en una sociedad que no la necesita Raffi ¿Cuál de los Raffi? Ah bueno estoy totalmente de acuerdo contigo y quiero que no se nos olvide María del Lourdes que hoy es el natalicio de Eugenio María de Hostos y puedes aprovechar al profesor Rafael Bernabe que es una autoridad en el tema hoy hay dos actividades principales ya las anuncié Raffi claro yo sé yo te escuché pero destacar la importancia de Eugenio María de Hostos en la historia de Puerto Rico y en el tema que estamos discutiendo Hostos en la década del 70 del siglo antipasado del siglo 19 escribió unos artículos extraordinarios sobre lo que él llamaba la educación científica de la mujer que planteaba precisamente que la mujer debía recibir educación científica en la ciencia que no era lo acostumbre en esa época planteando explícitamente en ese momento que la mujer no podía ser simplemente esposa y hermana que la mujer debía ser profesional que la mujer debía tener su vida propia que debía tener su vida independiente ideas que en aquella época eran un escándalo él las escribió en Chile inmediatamente le cayeron encima diferentes sectores conservadores así que los que estamos hoy defendiendo los derechos de la mujer estamos continuando esa lucha que otros ya habían empezado hace muchísimo tiempo claro claro y era un ser humano visionario y sin duda luchó yo leo algunas cosas y veo que se hace énfasis verdad en que el hombre que queremos construir pero hay que entender que en aquella época pues la palabra hombre era sinónimo de personas de seres humanos y eso era lo que realmente él quería la construcción de un nuevo hombre la construcción de una nueva mujer de un nuevo ser humano que pudiera ayudar a construir a su vez una mejor sociedad y tenía unos planes verdad que yo pienso que si nosotros hubiéramos seguido esa filosofía educativa de hostos este país sería con todo y el talento el potencial y la gente competente que tenemos este país sería una cosa pues envidiable ¿no? pero bueno quería en los minutos que nos quedan que pudiéramos conversar sobre la situación tan terrible que se está dando en nuestro país en términos de la protección de nuestros recursos naturales yo pienso que bueno gracias a la labor de mucha gente que se ha dado a la tarea de denunciar lo que está ocurriendo estamos viendo las barbaridades que se dan en lugares como la Cueva de la Golondrina que tengo que reconocer el compromiso de la compañera y amiga Mariana Nogales que ha establecido un campamento allí el campamento Pelícano el desastre ambiental en Bahía de Jobos que luego de 8 o 9 meses del show mediático que se hizo por los federales las agencias estatales administrativas el departamento de justicia las vistas públicas en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes pues resulta que nada ha pasado ahora se habla de una construcción en unas dunas en Arecibo hay una persona que se ha campeando por su respeto cierra la entrada a la Cueva del Indio en Arecibo y así por el estilo bueno ya sabemos lo que pasó en Sol y Playa pero lo de Sol y Playa llegó a donde llegó precisamente por la lucha comunitaria gracias a la conciencia ambiental de muchas de estas personas que se expusieron verdad y quería verdad que conversáramos sobre esto porque es muy preocupante saber lo que está pasando con nuestros recursos naturales y peor lo peor es que la impunidad es la orden del día Rafi Bernabe si yo precisamente en el turno inicial que tomé en la sesión legislativa el lunes pasado yo tracé un contraste entre por un lado el gobernador de Puerto Rico que durante el periodo navideño le emitió un veto de bolsillo al proyecto 474 de la Cámara ese es el proyecto que pretendía establecer la legitimación activa de los ciudadanos en Puerto Rico una medida que profundiza la democracia y defiende el ambiente que permite que todas las personas en Puerto Rico por eso es que es democrático se conviertan en vigilantes del ambiente y puedan querellarse ante los tribunales si detectan que hay una violación de la ley o de los reglamentos ambientales esa medida que ayudaría tremendamente a defender el ambiente el gobernador la vetó y la veta demostrando que es consciente o inconscientemente un cómplice de los que quieren seguir destruyendo el ambiente eso yo lo contrasté con la actitud de los grupos ambientales que son los que han salvado a Puerto Rico en el pasado que siguen en la calle independientemente de que el gobernador vete esa legislación y siguen movilizándose durante ese mismo periodo navideño que el gobernador veta esa medida se establece el campamento peligro como tú dices por iniciativa de la compañera Mariana Nogales que me enorgullezco de que sea parte de mi delegación legislativa de nuestra delegación legislativa de Victoria Ciudadana porque independientemente del veto del gobernador hay que seguir defendiendo el ambiente hay muchísima legislación muy buena presentada por el PIP presentada por Victoria Ciudadana para moratorios en la construcción de la zona costera para proteger el ambiente para una nueva ley de costas para toda una serie de medidas excelentes pero esas medidas están en la legislatura durmiendo ahí el sueño de los justos no se les atiende no se aprueban precisamente porque hay una posición muy grande de los que se lucran de la destrucción del ambiente porque como yo he planteado muchas veces lo que está detrás de la destrucción ambiental no es la maldad humana está el sistema económico cuyo eje fundamental es el lucro privado es la ganancia privada así y los palmares no se deben destruir pero si destruir un palmar genera negocio y ganancia para una empresa privada pues probablemente lo destruyan a menos que nosotros lo detengamos de igual manera no se debe destruir la cueva de las golondrinas en Aguadilla pero si alguien puede sacar ganancia de destruirla pues ese interés privado va a tratar de destruirla la única manera de detener eso a corto plazo es la movilización en contra de esos proyectos y más a largo plazo es crear un sistema económico y social que no esté regido por el lucro privado que esté regido por el bienestar público y la protección del ambiente y hacia eso eso no lo vamos a lograr de un día para otro pero tenemos que mantener ese horizonte porque a la larga es la única solución es la única manera de superar la destrucción ambiental que vemos por todos lados y por todas las esquinas de nuestra sociedad es la única opción que nos han dejado bueno me quedé sin tiempo gracias a ambos por contribuir a esta conversación tan interesante seguimos dialogando el próximo miércoles y como muy bien se señalaba Rafi Anglada conmemorando el día del insignia patriota Eugenio María de Hostos regresamos en unos minutos bueno amigos en el próximo segmento que como todos los miércoles lo auspicia la coalición paz para la niñez tenemos a la doctora Úrsula Corón una querida amiga a quien le damos los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento saludos Úrsula como te encuentras saludos buenos días licenciada y buenos días a todas esas personas que nos escuchan pues Úrsula es muy oportuno verdad que tu participación verdad porque por lo que me informa la producción vamos a discutir el caso de esta joven Licha Ramón Mejías que hace un par de semanas fue privada de la custodia de su bebé de dos años bueno porque había unas situaciones entre ella y su pareja y una orden de protección que posteriormente él quiso de la que quiso desistir y alegadamente hablaba yo ahorita dicho sea de paso con el presidente del colegio de trabajadores sociales Lari Emila Licea y le comentaba verdad que en los tribunales pero también en las agencias que manejan los asuntos que conciernen a nuestros niños se habla mucho del mayor bienestar de los niños y en muchas ocasiones lo que se hace realmente no redunda en el mayor bienestar de los niños ni se traduce en bienestar para nuestros niños y esta situación de las remociones que cada vez es como que el recurso más frecuente en casos del departamento de la familia pues parece que es importante comenzar a mirarlo desde otra perspectiva y quisiera escucharlo de ti como profesional de la conducta fíjate yo creo que más allá de las críticas y los análisis que se han hecho sobre la situación de esta joven madre hay unas formas sociales que como que no se están mirando y que yo entiendo que son parte de verdad entre ellos están obviamente las deficiencias que estamos teniendo dentro de las mismas agencias pudimos ver como en esta situación en particular el departamento de la familia que tiene verdad porque tiene la potestad de remover un niño siempre y cuando entienda que ese niño o esa niña está en peligro en esta situación particular como que no entiendo que fueron sumamente arbitrarios y que no fueron más allá a buscar la evidencia necesaria para proteger a ese menor otro de los problemas que no hemos mirado es la relación de la pobreza y muchas de las situaciones de violencia que existen la pobreza muchas veces lleva a las personas a situaciones donde tienen que defender su integridad sus vidas y su situación a sus niños así que yo creo que en este país donde el 47% de los menores viven bajo el nivel de pobreza tenemos que mirar la pobreza como una antesala a todos los problemas sociales que estamos viviendo 53% de las mujeres en este país son madres solteras son madres solas que críen a sus niños solas y que tienen que criar esos niños de la mejor manera posible y buscar el sostén de la vida el dinero para poder mantener a esos niños con dignidad y con todas las cosas que a esos niños les está haciendo falta en este caso vimos como esa muchachita y le digo muchachita porque una madre joven buscando el sostén de su hija pues estaba vendiendo jugo en lo que ella puede hacer y protegiendo mientras protegía a su niña y también tenemos que mirar la violencia en sus diversas manifestaciones aquí vemos como la violencia doméstica fue una situación protagónica en que si hubo o no hubo una orden de protección que hubo pero que después la desestimaron el departamento a lo mejor actuó precipitadamente al no buscar esa evidencia como dije anteriormente yo creo que las cosas no se dan en el vacío y nosotros como sociedad tenemos que mirar estas situaciones en su totalidad ¿verdad? ¿qué conduce a distintas conductas? ¿qué conduce o qué llegó esta mujer a a ejercer o incurrir en un acto de impuestamente alegadamente de violencia que según lo que yo he leído ¿verdad? por parte de este tiempo yo estuve fuera del país este ella recurrió a defender su vida a aborderlo había unos recuños según lo que yo estuve leyendo este y aparentemente ella utilizó un arma blanca no sabemos bajo qué circunstancia se dio esta situación de violencia doméstica que tampoco se ocultó a mi entender por lo menos no veo que el departamento entró removió esa niña sin la evidencia sin haber ocultado que realmente fue lo lo que ocurrió posiblemente que le dieron esa custodia a un padre y no lo sé este que quizás el riesgo era mayor que estar con su madre en su casa así que yo creo que hay muchos elementos aquí la mala interpretación y la mala implantación de algunas de las leyes sobre todo cuando entramos en las leyes de familia ¿verdad? en la ley 246 la ley 54 donde muchas veces pues sin conocer las circunstancias pues entramos precipitadamente vuelvo y repito yo sé que el departamento tiene un exceso de casos conozco también que tienen esa potestad de remover un niño y sabemos que en algunos momentos los niños están en riesgo pero tenemos que buscar bien para los fundamentos antes de remover un niño de su hogar donde ese niño o esa niña se siente protegido donde ese niño o esa niña se siente ya tiene unos lazos de apego con su padre o con su madre en el caso con su madre que llevaba a su niña con ella a su trabajo y en qué medida también me pregunto aquí hubo un poco de discrimen por la situación de pobreza en la cual esta niña vivía madre trabajadora no sé es que yo creo que ahí estas cosas no se dan en el vacío y tenemos que realmente ocultar qué es lo que llevó ¿verdad? qué es lo que ocurrió previamente para conocer los datos de esa situación en particular la vivencia la vivencia de esa madre la vivencia de esa relación de pareja cómo se dio qué estaba ocurriendo entre la pareja yo creo yo creo que yo creo que como tú bien señalas ¿verdad? en muchas ocasiones se actúa de manera muy precipitada yo creo que hay que empezar a darle una mirada distinta a la intervención del departamento de la familia y en ocasiones también de los tribunales con relación a los casos que involucran a los niños porque tú hablas de un aspecto que es bien importante y es el apego que desarrollan los niños con el padre o con la madre pero muchas veces las entidades que intervienen con este tipo de casos no toman en consideración ese aspecto ¿verdad? el efecto que tiene sobre la psiquis del niño que tú lo desarraigues de lo que es su entorno pienso que al momento de tú remover para ese niño sí sí pienso que al momento en que se hace eso no necesariamente se está tomando en consideración el efecto emocional que eso tiene sobre un niño que hay la obligación de ocultar sobre la situación y quizás buscar otro tipo de recursos ¿verdad? que las partes referir a las partes a una oficina donde se evalúe cuál es la situación pero esa abrupta remoción que yo la veo como un recurso cada vez más frecuente creo que sin duda alguna se debe reevaluar y lo que tú estás hablando de la pobreza a mí me parece fundamental porque el otro día incluso hablaba yo de este caso con Armando y yo le decía mira Armando a lo mejor si esa muchacha tuviera los recursos para dejar a su niña en un centro maternal pues no se la llevaba enganchada en el pecho a vender jugos en la calle ¿no? y entonces el que interviene lo está viendo desde su óptica de privilegio ¿no? de que yo no tengo la necesidad de tirarme a la calle a vender jugos y no vamos a quitársela porque mira la está exponiendo ¿no? y creo que que esta conversación es muy importante yo entiendo que estamos estamos pelando posiblemente por el bienestar físico del niño obviando sus necesidades fundamentales de afecto de ternura este de cómo ese niño esa niña a través del tiempo ha desarrollado ese 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 lazo ese lazo de apego con ese con esa madre y este y posiblemente volviendo a lo de esta situación de 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 el trabajo de esta joven que era su trabajo ya está vendiendo en una en bajo un puente para para el sostento de sus niñas o de sus niñas perdóname este pero dignamente esta esta es un trabajo digno para ellos entonces posiblemente no se gana como tú dijiste estamos mirando desde el privilegio posiblemente ya no puede con lo que gana vendiendo jugos pagar un cuido entonces dónde está el sistema gubernamental que puede proveer eh acceso para que estas madres puedan echar para hacia adelante eh proveyéndole unos centros de cuido donde los niños estén protegidos las madres estén tranquilas y puedan trabajar exacto sí Úrsula se me acaba el tiempo me están haciendo señas de que tengo que hacer la pausa te agradezco muchísimo tu tiempo para conversar sobre este asunto espero que podamos retomar esta conversación así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros amigos en unos segundos continuamos con Sobre la Mesa Bueno amigos en este último segmento conversamos con el querido amigo José Lamas abogado que muchas veces me sustituye gracias José por estar conmigo en este segmento buenos días ¿cómo te encuentras? Buenos días Mariluz bien contento de estar aquí contigo compartiendo esta mañana que bueno pues José como decimos los abogados en Castilla y Nenochel quería que que más o menos me dieras tu opinión sé que estás un poco más empapado del tema que yo sobre esta solicitud de desestimación que han hecho los abogados del exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez con relación a los cargos de soborno que se le han imputado por la Fiscalía Federal alegando que no se ha establecido un cargo explícito o un elemento explícito de quid pro quo y que eso pues podría conllevar la desestimación de la acusación y quisiera que que nos des tu mirada sobre eso claro que sí Mariluz lo primero yo creo que es que destacar que este es un incidente procesal en un caso que puede ser bastante complejo y de lo que se trata es de una defensa que típicamente presentan muchos acusados en donde solicitan que se desestime la acusación en su contra bajo el argumento de que los hechos que allí están alegados no imputan la comisión de un delito y lo que hace la defensa del exalcalde pues básicamente es decir que a base de una jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en un caso que se llama McCormick versus US pues se resolvió que en la acusación tiene que hacerse una alegación de que hubo un cuerpo explícito y eso quiere decir que hubo algo de valor que se le dio a ese funcionario público a cambio pues de una actuación que conllevaba el uso de sus funciones para actos que no son permitidos como sería en este caso pues lo que está alegado recibir un dinero a cambio de un contrato municipal para el recogido de basura que es lo que este señor local Santa María pues ha confesado lo que a mí me parece curioso es que este elemento de ese caso de McCormick versus US descansa en una analogía que hace la defensa de Ángel Pérez con lo que ocurrió en ese caso que a mi modo de ver es distinto y que uno lo puede distinguir porque aquel caso trataba sobre un senador un legislador estatal del estado de West Virginia que recibió unos donativos en efectivo que no reportó como donativos de campaña de un grupo de interés que eran unos médicos que estaban tratando de lograr que la legislación que les permitiera practicar dentro de ese estado sin tener licencia médica en ese estado y este legislador luego de recibir el donativo apoyó esa medida y luego de que se convirtió esa medida en ley pues le dieron un donativo adicional ambos en efectivo ninguno los reportó tomando como paralelo eso la defensa de Ángel Pérez indica pues que esos dineros que Oscar Santa María le dio pues la evidencia tiende a indicar dicen en su moción que eran donativos de campaña así que los sobres de dinero que aparecen en las fotos que todos hemos visto la teoría de Ángel Pérez en esa moción es que son donativos de campaña él no reportó o presuntamente no reportó me parece que eso puede ser una teoría complicada porque es difícil equiparar el acto de darle un contrato municipal a un contratista aunque sea un donativo en efectivo que no se reportó con apoyar una legislación es fácil ver como uno en el desempeño de su función como legislador apoyar una una determinada legislación que va a beneficiar un donante de campaña no es un quid pro quo explícito ahora recibir un donativo de campaña a cambio de darle un contrato a una persona ya se acerca más a lo que es un quid pro quo explícito aunque no se haya usado la palabra explícito así que creo que es un argumento creativo están tratando pienso yo de sentar las bases para futuros procesos apelativos ante el primer circuito pero continúa siendo un caso pienso yo complicado para el exalcalde mira y sobre otro asunto quería que me comentara sobre la vista oral que hay hoy en el tribunal supremo de los estados unidos en el caso que que promueve el centro de periodismo investigativo para que la junta de control fiscal divulgue una serie de información que a nosotros como pueblo necesitamos conocer porque nosotros subvencionamos la operación de la junta de control fiscal y ellos también han sido bastante creativos planteando el asunto de la inmunidad soberana etcétera como lo ves ese también es un caso que a mi me parece que es fascinante yo creo que nosotros estamos viendo como se desenvuelve ante nuestros ojos en materia jurídica la elaboración de lo que yo le llamo los nuevos casos insulares yo sé que la buena amiga Jessica Mendes Jessica Mendes Colbert muy buena amiga abogada es una de las abogadas que ha litigado estos casos ante el Tribunal Supremo también le llama los nuevos casos insulares y es que se están replanteando en decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos los mismos criterios que se habían establecido en los casos insulares de principios del siglo pasado pero sin mencionar todas las cosas feas todas aquellas expresiones racistas clasistas que tienen que ver con la condición territorial de Puerto Rico y este es uno de esos casos que se enmarca en esa doctrina que se llama la doctrina de inmunidad soberana que básicamente lo que quiere decir es que al Estado no se le puede demandar por situaciones que el Estado nos haya dado permiso a que se lo demante nosotros bajo esa doctrina no podemos demandar al Estado por casi ninguna por casi ninguna razón y cuando lo podemos demandar hay unas limitaciones que son las que el Estado ha permitido pues la Junta de Control Fiscal se creó como una entidad territorial del gobierno de Puerto Rico y así lo resolvió ya en el caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para el término de los nombramientos no son un ente federal son un ente territorial y ahora la Junta de Control Fiscal plantea que ellos tienen inmunidad soberana que no los pueden demandar porque ellos no han renunciado a que los demanden para demandas de acceso a información que es de lo que se trata de esto y será interesante ver si el Tribunal Supremo va a reconocer que ese ente supraterritorial que es un gobierno impuesto mediante legislación federal tiene y posee características gubernamentales que van más allá de los asuntos de renegociar la deuda y esto sería pues un elemento importantísimo para ellos tener mucho poder sobre Puerto Rico porque les da una inmunidad que los pone fuera del ámbito de la fiscalización de la transparencia de la acountabilidad y frente a la ciudadanía y el pueblo eso es bien peligroso así que es una teoría política fascinante la que está planteada ante el Tribunal que se está argumentando en el día de hoy y debemos esperar que en algunos meses tengamos otro caso más que va a seguirse definiendo relación político-jurídica entre Puerto Rico y los Estados Unidos desde el Tribunal Supremo y no hubiera sido José para aquellos que favorecemos que realmente se proteja el derecho a la libertad de información que tenemos como ciudadanos y ciudadanos no nos hubiera convenido más que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazara ver el caso en vista de que tanto el Tribunal de Distrito de Federal para Puerto Rico como el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston había fallado en contra de la Junta de Control Fiscal completamente completamente hubiese sido lo más beneficioso para Puerto Rico que prevalezca y todavía es una posibilidad pero ojalá sea así que prevalezca lo que resolvió el primer circuito de Boston y lo que resolvió el Tribunal de Distrito en cuanto a que no existe tal inmunidad de parte de la Junta de Control Fiscal para no estar sujetos a demandas de acceso a información bajo la ley que impara en Puerto Rico que cualquier ciudadano puede ir a solicitar a cualquier agencia después que cumpla con los procedimientos que establece esa ley y los reglamentos que estén vigentes solicitar información aquí lo que se está solicitando pues son las comunicaciones que existen entre entidades del gobierno y la Junta de Control Fiscal que han sido parte de esa negociación del proceso de ajuste a la deuda de Puerto Rico y yo no veo por qué las puertorriqueñas y las puertorriqueñas no debemos tener acceso a esa información incluso creo que también se están solicitando contratos que ha emitido la Junta que como tú bien sabes son gastos que estamos pagando nosotros lo más alarmante es que toda la operación de esa Junta de Control Fiscal que nos ha costado sobre mil millones de dólares desde que están operando en el país que ellos pretendan seguir trabajando en secreto y a oscura como dice el profesor Ramos González a pesar de que nosotros estamos pagando los gastos de operación de esa Junta de Control Fiscal Correcto y lo triste es que a cualquier otra entidad gubernamental en Puerto Rico a cualquier departamento cualquier agencia cualquier entidad que esté incurriendo en esos gastos de fondos públicos tú, yo cualquier ciudadano de Puerto Rico podría ir a solicitar la información porque no lo podemos hacer ante la Junta cuando nosotros somos quienes la estamos sufragando Oye y tengo entendido que hay pues varios intervenciones de amigos de la Corte entre ellos GFR Media y obviamente bueno que hoy serán los argumentos legales pero ¿cuánto tiempo tú estimas que tomará el que se emita una decisión? Eso debe de estar pasando en los próximos meses yo entiendo que tomará unos tres o cuatro meses típicamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos funciona distinto al Tribunal Supremo de Puerto Rico donde no hay a veces límite de tiempo donde uno espera que va a recibir sus opiniones a veces pasa años en lo que va a las sentencias y las opiniones en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos típicamente esas opiniones que van a salir de este término van a salir antes de que comience el próximo término donde van a escoger nuevos casos nuevas controversias que van a estar atendiendo Bueno esperemos que sea una decisión favorable al derecho de la gente a tener la información que necesitamos José muchas gracias por dedicarnos este tiempo para hablarnos de estos dos temas tan interesantes amigos hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa gracias por su sintonía nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes lo próximo es Smilly Méndez en Dígame la Verdad